Para Tordesías es un orgullo poder tener aquí este primer congreso de regadío de aguas subterráneas. Es un placer recibir a los máximos responsables de la Diputación Provincial, que es el que organiza este evento, y a nuestro consejero de Agricultura y a Armando, que está bien recibido. Recibir a tantos agricultores como han venido a debatir y a hablar de lo que nos importa en el mundo rural, que es el campo y el regadío. Está el Plan Hidrográfico Nacional en elaboración y es importante que escuchen las demandas de nuestros agricultores, porque es importante que se resuelvan los problemas del campo para que podamos subsistir tanto el campo como las ciudades. Agradecer también a Prado Nacional de Tordesías el ofrecimiento de estas instalaciones y daros a todos la bienvenida a este municipio que está en un punto de riego importante, tanto de aguas subterráneas como aguas superficiales, ya que estamos en la cuenca del Duero y hay muchos sistemas de riego. Las demandas que solicita el mundo del campo tienen que ser escuchadas. No solamente se puede escuchar a lo que son las grandes eléctricas ni a los ecologistas. También el mundo del campo, que es el que vive del agua, el que trabaja con el agua para darnos los alimentos a todos, hay que escucharles y ofrecer una regulación y no una limitación de nuestro agua. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días. Empezamos con el primer congreso de aguas subterráneas que hasta ahora nos había podido realizar. Hay que agradecer toda la asistencia que estamos teniendo por parte de los regantes y de los agricultores y del apoyo sobre todo a las administraciones como Junta de Castilla y León y la Diputación. Esperamos que sacara algo en claro y para poder seguir funcionando con el tema que tenemos, para no tener sanciones y poder seguir funcionando lo que es el centro de nuestras explotaciones. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Saludos en primer lugar al alcalde, a mi amigo consejero Jesús Julio y estamos en un día importante y como decía Armando también, pues desgraciadamente la pandemia ha condicionado que este primer congreso y espero y deseo que no sea el último, pues se haya podido celebrar en algo tan importante como es la agricultura. La agricultura y ganadería en este caso en la provincia de Valladolid. Entendemos y desde la Diputación de Valladolid, aún no teniendo competencias, estamos trabajando en esa defensa, en ese ataque que está sufriendo nuestra agricultura, nuestra ganadería en algo tan vital como en este caso es el agua. Ya digo, al final nosotros desde la Diputación iniciamos, como conocen todos, hace un año, pues alegaciones. Bueno, hicimos un grupo de trabajo para hacer alegaciones a ese plan que lo que hace es un ataque más y si cabe, porque ya no sé cuántos ataques, ya no hay lobos, hay muchos lobos que atacan en este caso al mundo rural y estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, ya digo, en defender en lo que queremos. Esta provincia llena de oportunidades y así he manifestado a nuestro consejero que entiendo y me consta que va a ser así, que se coordine desde su consejería, pues esa unión, que la unión hace la fuerza de las diferentes provincias en la defensa, de ese plan que tanto ataca, ya digo, en este caso a los agricultores y a los ganaderos en algo que es vital para el desarrollo de una provincia como la provincia de Valladolid, como pueden ser otras compañeras de la comunidad, en la cual, bueno, pues el sector primario es fundamental para la supervivencia de nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias y reiterar, ¿no?, a todas las personas, a todos los ponentes. Aquí hay un ejemplo que acaba de hablar, que es Armando, que todos juntos, bueno, consigamos, ¿no?, por lo menos que se nos escuche de esas alegaciones que hemos hecho, que no se nos ha escuchado ninguna de ellas. Pero bueno, vamos a seguir luchando por ella y ese es el trabajo que tiene que hacer la Diputación. Gracias. ¿Ah, sí? Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar, por supuesto, al alcalde de Tordesillas, a Miguel Ángel, también, como no, a Armando, muy especialmente, y ahora me referiré a él, a la Diputación Provincial de Valladolid y a su presidente, a Conrado Iscar, también, como no, darle las gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, por darse cita en la mañana de hoy en este Congreso, que es tan importante, que es importante para Tordesillas y es importante para el resto de nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la iniciativa a la Diputación Provincial de Valladolid, bueno, pues por la sensibilidad que está mostrando con un ámbito dentro de nuestra agricultura, como es la agricultura de regadío y, en concreto, el regadío que se está produciendo a través de las aguas subterráneas en un momento delicado y complejo, como es este en el que nos encontramos, que va a dar lugar a la conformación del nuevo plan hidrológico de nuestra cuenca hidrográfica. Por tanto, querido Conrado, no puedo sino agradecer el trabajo que desde la Diputación vení realizando en aras a que consigamos entre todos que, bueno, la Confederación Hidrográfica del Duero sea capaz de entender lo que está diciendo el mundo rural, lo que están diciendo nuestros agricultores. Miren, el agua es vida y el agua es vida porque, entre otras cosas, nos permite, como decía el alcalde, y nos procura el que se pueda ejercer una actividad, cual es la agricultura, que nos permite a todos poder alimentarnos. Esto que parece muy obvio, es importante que lo resaltemos y lo pongamos de manifiesto siempre. El agua es vida y, como es vida, el agua tiene que estar al servicio de los agricultores, al servicio de los ganaderos, al servicio de los ciudadanos, al servicio de los habitantes que viven en el mundo rural. Ahora bien, el agua tiene que tener la adecuada regulación. Estamos viendo un plan hidrológico, y así se lo hemos manifestado a la presidenta de la Confederación Hidrográfica, que es un plan que no atiende las demandas de manera suficiente de Castilla y León. Y no las atiende, en términos generales, piensen ustedes que Castilla y León tiene un 9% menos de superficie en regadío que la media nacional, que es en torno al 21%, cuando Castilla y León tiene el 12%, y no la atiende porque no mira de manera adecuada la capacidad de regulación de nuestra cuenca hidrográfica. Nosotros le hemos demandado a la Confederación Hidrográfica que tiene que aparecer y ejecutarse de manera mucho más rápido todo lo que acontece con la capacidad de regulación del órbigo, que tiene que aparecer y cuantificarse de una manera mucho más clara y determinante, porque está infradotada la capacidad de regulación del carrión, que tiene que aparecer porque no existe, y ya estamos hablando de lo que hoy nos concierne la cuenca hidrográfica del CEGA, y que tiene que aparecer también la presa de Santa Teresa en Salamanca, y también las balsas de aquí de Tordesillas, muy importantes. Por tanto, nuestra comunidad tiene margen de recorrido para incrementar el regadío, y tiene margen de recorrido para incrementar la capacidad de regulación, y esto incide necesariamente en las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas suponen, desde el punto de vista porcentual, un 30% de lo que se está regando en nuestra comunidad autónoma. El 30% de lo que se rega en Castilla y León, acontece a través de las aguas subterráneas, y de manera muy especial en esta zona en la que aquí nos encontramos. Estamos al lado del Duero, pero estamos regando muy especialmente a través de todo lo que son las aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas aparecen en el borrador del plan hidrológico, que se está en este momento en consulta pública, aparece de una manera su utilización limitativa, cuando no prohibitiva, y a juicio de la Administración regional, tiene que aparecer de una manera que sea reguladora de esas aguas. Y la mejor manera de regular esas aguas subterráneas es apoyando la utilización de las aguas subterráneas con esa capacidad de regulación a la que me he referido anteriormente, a través del CEGA y la presa de Santa Teresa, en la provincia de Salamanca, amén de las balsas, aquí en Tordesillas. Estamos hablando de no grandes embalsamientos, hablamos de balsas laterales, hablamos de unas infraestructuras básicas que nos permita tener agua a lo largo de toda la temporada, para que nuestros agricultores puedan seguir ejerciendo lo que hasta este momento están ejerciendo, que es su actividad. En este momento, la situación de las aguas subterráneas, como todos ustedes saben, desde el punto de vista regulatorio, es muy delicado y, por tanto, tenemos que dar una solución para que se siga llevando a cabo la actividad. No estamos hablando de incrementar la actividad, que también le pedimos a la Confederación que se incremente 7.000 hectáreas sobre las que está presentando el documento actual de nuevos regadíos. No, estamos hablando de que lo que hoy se está regando se pueda seguir haciendo. Y para ello, un buen complemento, en primer lugar, es esa capacidad de regulación a la que me he referido. Y, en segundo lugar, el segundo gran complemento es que la sostenibilidad que se tiene que dar en la utilización de las aguas subterráneas se tiene que hacer a través de la constitución de las correspondientes comunidades de usuarios de aguas subterráneas, las famosas CUAS, las cuales están teniendo en estos momentos un mayor incremento a través de la constitución y la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica, pero desde la Administración Regional entendemos que debe de ser de una manera mayor. En definitiva, estamos en un punto neurálgico de lo que es la utilización aquí en Tordesillas de las aguas subterráneas. Esto afecta a la provincia de Valladolid, afecta a la provincia de Salamanca, afecta a la provincia de Ávila, afecta a la provincia de Zamora y afecta a la provincia de Segovia de lo que estamos hablando hoy, aquí y ahora. Así que yo quiero reiterar el agradecimiento, como he dicho al principio, a la Diputación Provincial de esta jornada. Nosotros vamos a hacer las correspondientes alegaciones al Plan Hidrológico. Le hemos tendido la mano a la Confederación Hidrográfica para que si lleva a cabo y tiene en cuenta las pretensiones de la Administración Regional y por todas ellas estas que acabo de enunciar anteriormente, podamos ir todos de la mano en el nuevo Plan Hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Duero. Porque lo que sí que es cierto es que lo que no se pinta, lo que no se proyecta, no existe. Y necesitamos que se pinte y se proyecten estas actuaciones para que se puedan acometer de aquí al año 2027. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No sé si se van a tener en cuenta las peticiones, si hay alguna forma de que las alegaciones se vayan a tener en cuenta por parte de la cuenca. Bueno, mire usted, yo hasta que no se acaba un proceso no pierdo nunca la esperanza y por tanto nosotros haremos las correspondientes alegaciones que ya se las hemos expuesto de manera verbal y estamos llevando a cabo las correspondientes reuniones técnicas y por tanto yo nunca voy a perder la esperanza de que en este ámbito impere el sentido común. Vuelvo a lo que les dije al principio, el agua es vida y el agua tiene que estar al servicio de la agricultura. No podemos estar los ciudadanos al servicio del agua porque eso no sirve de nada. El agua nos tiene que servir a los ciudadanos de una manera lógica, de una manera regulada, pero en todo caso de una manera que la podamos utilizar porque si no la utilizamos, ¿para qué? Gracias. ¿Puedo preguntar a las CUAS si realmente han contado con ustedes para la realización de este plan hidrológico y cuáles son esas sanciones y esas actuaciones que realmente se tienen que llevar a cabo? Sí, sí, sí que hemos tenido también parte en las alegaciones, hemos estado asistiendo tanto con Diputación como Junta de Castilla y León, hemos participado en ellas, pero lo que estábamos diciendo hasta ahora no se nos ha tenido muy en cuenta, pero bueno, esperemos, como dice el consejero, que hasta el final la lucha viene bien. ¿Qué pasaría si no se realiza ninguna alegación al plan? ¿Qué pasaría? Pues bueno, que seguiríamos como hasta ahora. ¿Y qué significa eso para el campo? Pues bueno, significa para el campo, sí que es verdad que nos estamos organizando en las CUAS, que es la única modalidad, la única novedad que nos dejan para poder seguir rotando y para poder seguir trabajando en nuestras explotaciones. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.